¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Joder, ¿quieres dar caballos a Jamal? Todavía no, pero pronto lo harán. Voy a jugar a las cartas con Lemon y Spiderman mañana. La tarjeta Jamal está en la cubierta. Es una tarjeta increíble. Le dará tres deseos. Aprovecha toda la potencia del mal. Con la tarjeta puedes ir a hacer cualquier cosa y nadie. Debo tener esa tarjeta. Nueve. Cinco. Uno de los 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece mayor de Jokers? No sé por qué. ¡Yo soy Spiderman! Estoy cansado de estos juegos, Jokers. Tiempo para la huevra óptima. ¿Cuál es tu color favorito? Mmm... ¿Rojo? ¡Incorrecto! El color favorito del Joker es verde, verde. Esto es porque yo no soy el Joker. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué buscas Joker, Batman? Él tomó mi tarjeta. ¿Cuál es tu tarjeta? ¡No es su negocia! Es mala, tal vez puedo atarte. Yo he visto en este lugar. ¿Eh? ¿Dónde está Joker? ¡Hola, Batman! ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus padres? ¡No es su negocia! ¡No es su negocia! ¡Nunca! Estar contento de que nunca mate a nadie, Joker. Entonces, ¿cómo se va a derrotarme? Supongo que vas a tener que romper su regla. No! ¡¿Por qué? ¡Por qué! ¡Sabe July 2! ¡Why?! Por último, mi tarjeta de Jamal se respondió a todas mis preguntas. ¡Jamal! Nos rellenemos en el pasado, Jamal. No tengo tiempo para ti. Tranquila, Jamal. Debe concederme tres deseos. En primer lugar, quiero ver mi futuro. Para renunciar a horror, creen ser un superhéroe en el cine. ¡Va a ser un milionario! Ese fue un buen deseo, pero tengo un mejor deseo. ¡Ojalá para la voz más fresca del mundo, está hecho! ¡Me duele la garganta! ¡Haz dos deseos! ¡Es quiero Batman! Por último, quiero ser capaz de explotar cosas con mi mente. ¡Esto es hecho! ¡No! 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 Gracias por ver el video.